de la consulta externa norte del hospital del seguro social, el hospital de los afiliados, de los jubilados, exactamente, hoy se han congregado aquí, ¿por qué motivo? Bueno, buenas tardes, nos hemos aquí congregado para hacer una difusión, nosotros los jubilados no hay medicinas, no hay equipos, no hay la mayoría de reactivos, cada vez que venimos vemos una persona en una parte, vemos de ahí otra, cambios, o sea que no hay una administración que en realidad maneje el hospital, con mucha pena, nosotros fuimos trabajadores de la institución y tenemos que defenderlo, y todo se ha colapsado, queremos que nos den medicina, queremos que nos den reactivos, queremos que compren equipos, porque mandan a otras unidades y esas unidades cobran mucho más que nosotros tener un equipo aquí en el IES. ¿Cuántos equipos están faltando? Tomografía, mamografía, resonancia, ¿ya? Y además, los médicos también tienen que colaborar, antes con los cuadernitos era mejor que ahora sacar las citas. ¿Y en qué no colaboran ellos? En que a veces no vienen los pacientes que están citados y están sentados, nunca quieren hacer ampliación de cupos. O sea, si no viene un paciente, no quieren atender a otro. Pueden ellos ampliar porque ellos tienen un número de pacientes que atender, entonces uno tiene que estar rogando, mendigando como que uno no ha aportado tantos años. Actuando de forma inhumana. Así es, son inhumanos y nosotros los jubilados nos vamos a seguir reuniendo cada día más a fin de que en algún momento nos vamos a tomar el hospital y no vamos a dejar entrar a ninguno de la administración. ¿Qué le dice al presidente de la Federación de Médicos o a la Federación Médica? Porque los médicos, como usted dice, están actuando de forma inhumana. Por favor, el doctor Wilson Tenorio. Ya, que ellos se preocupen también de hablar con sus colegas, de que sean humanos, porque yo trabajé aquí 44 años y nunca hubo mayor problema. Claro que los afiliados se quejaban, pero ahora es peor, pues. Ahora yo estoy en calidad de paciente, pues. Así que yo, como soy presidenta de una organización, tengo que yo reclamar por los asociados que yo tengo que son 600 personas. Ahora, ¿qué medicina es la que estamos faltando más? Bueno, de todas las especialidades, de todas las especialidades. Le dan una cosa y el resto le dan para que compre. Y la gente no tiene para comprar. En el caso de nosotros, nos rebajaron la pensión patronal casi el 70% y no tenemos, pues. ¿Cuánto recibían y cuánto reciben? Yo recibía 1.500 dólares y ahora recibo 423 dólares. Es abismal la diferencia, ¿no? Así es. Otra cosa, que nosotros, cuando hemos sido dirigentes sindical, defendíamos la institución. Pero ahora, como usted puede ver en todos los canales de televisión y todas las redes sociales, que está la señora Rosa Argudo, 21 años en el sindicato. Y ahora los compañeros están amenazados de que ellos no pueden tener libertad para hacer una directiva. Son gente nueva, pues hay que darle paso a los jóvenes, a los nuevos. La señora ha estado 21 años, no ha respetado el artículo 96 de la Constitución que dice alternabilidad y también tiene que dar cuenta de los dineros. ¿Y quién la sostiene ahí para que se mantenga tanto tiempo? La propia administración, porque todos tienen como 20 familiares. Todos tienen 20 familiares, el resto de gente no puede entrar. ¿Y ustedes han presentado acciones legales contra ella? Ahorita ella está cuestionada por los asambleístas. Y nosotros hacemos un pedido a los señores asambleístas de su propia provincia para que no dejen la impunidad tremenda tamaña, tremendo tamaño asalto que se lo ha hecho a los trabajadores. Entonces, nosotros estamos aquí porque vamos a empezar. Si el señor presidente del consejo directivo no nos da medicina, no nos arreglan los problemas al doctor Peña, porque él es médico, nosotros nos vamos a tomar el hospital y no vamos a dejar entrar a ningún administrador, porque esto es de nosotros, de los trabajadores, de los jubilados y de los pensionistas. Ok, vamos a estar conversando con más personas. A ver, aquí hay otra persona que también quiere conversar. Coméntenme. Yo le quiero comentar algo que me pasa en estos momentos. Vine donde el doctor cirujano plástico. ¿Cómo se llama él? Él se llama, doctor Grijalva se llama él. ¿Qué pasa con él? O sea, con él no pasa nada. Él me mandó a las ventanillas a poner fecha. Él me dio cita para el 10 de octubre. Y en las ventanillas me dan las citas para hacerme ver del cardiólogo y el anestesiólogo y laboratorio para el 24 y 25 de octubre. ¿Cómo es posible que la cita está para el 10 de octubre y me estén dando la fecha de los exámenes atrasados? Y si uno dice algo, no, es que no le puedo dar. ¿Las señoritas son dueñas de la ventanilla o qué? Sí, entonces, ese es mi malestar en este momento. ¿Qué le dice al presidente, el director del IES? El presidente que se preocupe más por los jubilados y por todos, porque todos tenemos necesidad. No solo los jubilados, sino que todo ser humano tiene derecho a la vida, tiene derecho a la salud. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver el director del 10. ¿Y es verdad que no hay medicina aquí? Mire, señor, cuando uno viene, le dan para dolor de cabeza, para el corazón, le dan solo para acetamol. ¿Ya? Y ahora dicen que ni siquiera, yo recién voy a la farmacia. ¿Es verdad que los médicos están desocupados y no los quieren atender? Bueno, a mí no me ha pasado eso porque... ¿A compañero suyo, sí? Sí, sí, sí. ¿Qué es su nombre? Ángela Domo. Ok, estamos con otra... Ok, buenos días. ¿Cuál es su proyecto? A mí me gusta demostrar. ¿Qué pruebas? Aquí está una prueba. A nosotros nos derivan a los anexos del IES, a los prestadores externos, y vamos a que nos vean y salimos sin nada. Ahí está, no hay medicina. ¿Eso es un prestador externo? Es un prestador externo. ¿Qué clínica es esa? Es un ejemplo, Serviden. ¿Qué pasa con esa clínica? No hay, dejaron de atender, solamente ahora... ¿Pero qué argumentan para no atender? Que no hay medicina, que no les pagan. ¿El seguro no les paga a ellos? No les pagan, dicen. Entonces, por eso hay. Aquí, miren, en la farmacia, ni siquiera una acetaminofén con lo que está acostumbrado el seguro a dar. ¿Y cuál es su problema de salud? Mi problema de salud, yo tengo problemas en el corazón, tengo arritmia cardíaca, soy hipertensa, tengo fibromialgia y no hay medicina. Tengo que comprar absolutamente todo y exámenes afuera. ¿Es cierto que los médicos están desocupados y no los quieren atender? Bueno, gracias a Dios, a mí no me ha tocado eso. Los compañeros sí. Porque tenemos todavía aún, siendo trabajadores en la institución por 40 años, todavía hay médicos que sí nos ayudan. Son humanos. Son humanos. Pero hay nuevecitos que hay, me da pena y me da ganas de matarlos. Así porque hay personal administrativo que está bien, gracias, y no hace nada. Son indolentes. Por favor, autoridades. Matarla con la indiferencia. Sí, así es. ¿Su nombre cuál es? Angelita. Angelita. ¿Su nombre? Aguay. Ok. ¿Alguien más, por favor, que quiera? Venga, señor, buenos días. Coménteme, ¿cuál es su problema que lo ha citado a esta congregación? Sí, soy un jubilado y tengo 72 años. Pero dentro del término de la jubilación, vengo sufriendo enfermedades, el cual hoy día, un accidente cerebral. Eso ha pasado y hoy me fui, me citaron una cita, me dieron una cita, el cual me pusieron un holder. Pero lamentablemente, yo llevé unas pilas normal y no me quisieron aceptar porque no era una pila de marca. No me pusieron, no me quisieron. ¿No le aceptó? No, ahí en el hospital. ¿Cuál hospital? En el... Es una clínica externa. Externa, claro. Entonces, creo que no debe ser justo eso. Porque el dinero no alcanza. No hay trabajo, no hay alimentación, no hay nada. El pueblo está sufriendo. Que entienda el señor gobierno eso, que el pueblo está sufriendo. No solo defensa a las altas cúrnias, a la sociedad, no. El pueblo nos moremos de hambre. Somos jubilados y lo nuestro no nos alcanza. ¡Bravo, jubilados, prestenes! Ok. ¡Fuera, Rosa Gudo! ¿Qué pasa con el sindicato? ¡Fuera la cómplice de lo que nos quiere! De lo que yo entiendo, el sindicato está haciendo lo que tiene que hacer. Pero no hay los realces que tiene que dar la institución, un gobierno. Lo que tiene que dar, apoyarnos, darnos la situación que hoy estamos en emergencia. Porque no tenemos ni que comer. ¿Su nombre, caballero? Ángel Zamaniego. Bueno, sigamos conversando con más personas. ¿Quién más quiere dar un... Buenos días, señor. Buenas tardes. Mi nombre es Mariela García y aquí estamos un grupo, según... ...de la directiva cuestionada, que estamos siendo perseguidos, intimidados. ¿Perseguidos por quién? Han dicho que nos tienen en la fiscalía por habernos reunido, para ver los socios, por hacer una autoconvocatoria, cuando la ley nos permite organizarnos. ¿Y la persigue? Ahora nos persigue el coordinador actual del Teodoro Maldonado Cargo, el ingeniero Dixon Avilés, en el cual está por los pasillos diciendo que todas las personas que estamos en la lista de las personas que nos reunimos, ya están nuestros nombres en fiscalía. ¿Se midieron para qué? Para poder rendir, que nos piden, pedir rendición de cuentas. Segundo, nos cobran multas. ¿Cómo es posible que las personas que nosotros ponemos para que nos representen la cuestionada directiva, nos quite la plata, la poca plata que recibimos de Aguinaldo, de las utilidades de los hoteles, que ya también sabemos quién nos está administrando? ¿Se refiere al sindicato? Entonces, según el sindicato, según el acuerdo ministerial, están prohibidas las multas a los trabajadores. Sin embargo, el señor hace años se viene lucrando con nuestro Aguinaldo. Compañeros que no van a la marcha del primero de mayo. Por lo tanto, hay muchos compañeros que han sido votados de la institución simplemente por pedir lo que nos dice el estatuto, voz y voto. Llegamos conversando con más personas. Coménteme, ¿cuál es el problema que está pasando? ¿Qué los obliga a estar aquí? Muy buenas tardes, caballeros. Mi nombre es Enrique Melo. Yo soy parte de este comité. Yo también quería acotar algo, aparte de lo que dijo la compañera, que estamos siendo perseguidos. También andan en los pasillos diciendo que todos nosotros nos estamos enfrentando a un problema legal solo por exigir nuestros derechos. Además, quiero que toda la ciudadanía y todos los compañeros se enteren de las cosas que están pasando. Hay mucha gente que tiene temor a expresar su desaveniencia, su inconformidad por estas amenazas. Nosotros somos un... ¿Quiénes los amenazan ustedes? Como dijo el comité, el comité que está ahorita haciendo... ¿El sindicato? El compañero representante aquí, que está ahorita siendo cuestionado. ¿Ese llama él? El señor Dixon Cedeño, un compañero que... Dixon Avilés, perdón. Dixon Avilés. ¿Cuál es el prejuicio que él está cometiendo contra ustedes? Son amenazas para que nosotros no nos expresemos. Realmente nosotros ya queremos alternabilidad. Son gente que han estado mucho tiempo y no nos dan solución a nuestros problemas. ¿Y lo sostiene él ahí? La directiva. Eso porque incluso nosotros... Aprovecho este momento para dirigirme al director general. Ya le hemos mandado unos oficios pidiéndoles que nuestras aportaciones no se no se las cedan a las cuentas de estas personas porque usted sabe que están siendo cuestionados y nuestro dinero, nuestras aportaciones, no queremos que sean mal usadas como se dice en los medios de comunicación. ¿A qué director le envió eso? Al director general del IES. Estaba ahorita una encargada. Exacto. Estaba una persona encargada pero ya nos hemos expresado, nos hemos dirigido a él por medio de un oficio para que nuestro dinero no vaya a las arcas de estas personas. ¿Qué pasa con la medicina? ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los médicos que me dicen que no hay médicos que están actuando de forma inhumana? Nosotros, nosotros, nosotros de eso no nos entendemos. Nosotros solo estamos... Son trabajadores. Reclamando. Somos trabajadores activos, socios de este sindicato y lo que nosotros no estamos expresando es simplemente para que seamos escuchados. Por reclamar nuestros derechos no tenemos que ser cuestionados. Yo más bien creo que ellos como representantes que han sido toda la vida deberían haber dado la ayuda para que no hayan estos problemas. Ahora se ven envueltos en unos problemas que son de conocimiento nacional, pero nosotros solo exigimos que ellos, mejor dicho, que ellos resuelvan sus problemas y nosotros, las bases, que nosotros somos la mayoría, más de un 50%, ellos dicen tener el 90%, pero cosa que no es así, caballero. Yo soy Enrique Melo, yo trabajo aquí en el área de esterilización y soy un compañero más que nos estamos manifestando por esta inconformidad que tenemos. ¿Qué tiempo tiene trabajo? Ya 15 años en la institución. Vamos a conversar con más trabajadores. ¿Cuál es su postura frente al tema del sindicato? Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Yagual, soy trabajadora del hospital HTMC y yo estoy inconforme con lo que está haciendo el coordinador de aquí, que incluso, Dixon Avilés, incluso nos ha aumentado las horas de trabajo. ¿Cuántas horas? Más horas de las normales. ¿Cuáles son las normales y cuántas horas? 120 y nos han incrementado como 138 horas. ¿Le encanta el contrato con el cliente? ¿Qué más ha cometido él? Aparte de que él nos cobra lo que nos da en Abinaldo en fin de año, que esas son las utilidades que se cobran de todos los bienes que nosotros tenemos como socios del sindicato, él nos quita. Si usted no va a la marcha el 1 de mayo, se lleva él los 60 dólares. ¿Eso es mensual? Sí, no es anual. ¿Anual los 60 dólares? Pero son más de 200 personas o 300 que a veces no pueden acudir, porque es a nivel nacional. ¿Y se lo quitan si no van? O sea, los convoca y si no van, se los quita. Sí, se lo quita. Arbitrariamente se lo lleva. Entonces eso no puede ser. Incluso yo lo demandé porque yo soy madre de una niña especial y estaba apelando por mi horario. Y él vino y cogió y lo cambió. ¿Por qué? Porque uno está en la directiva, porque uno quiere hacer cambios. Ya él ya ha pasado mucho tiempo, él ya tiene que irse. Él es una persona prepotente. ¿Quién lo protege? ¿Quién lo sostiene a él ahí? La administración, la secretaria, Rosa Argudo, los administradores, todo. Porque todo eso está agarrado, todo es amarrado. Quisiera acotar que la señora dice que tiene el 90% de respaldo cuando nosotros, la señora Rosa Argudo, cuando nosotros ya a nivel de la provincia hemos recogido firmas, las cuales están ingresadas en el Ministerio de Trabajo. ¿Y no más para qué? Para poder destituirla y poder tener una directiva provisional o transitoria, como nos quieran decir, hasta que se pueda fiscalizar a la señora. Pero aquí están nosotros, fielmente con nuestras firmas de respaldo. Llegamos casi a 500 firmas en la provincia del Guayas, no más. La señora está haciendo autoconvocatorios a nivel de provincias, donde está dejando a su misma gente. En cualquier momento llega aquí al Guayas, pero ya sabemos que está bajo intimidación, bajo firmas que también están pidiendo los compañeros en contra de nosotros. Ok, ok. Señora, buenos días, buenas tardes. ¿Cuál es su postura frente a lo que está pasando en el sindicato, por favor? A ver, compañero, ¿su nombre? Sonia, yo soy Sonia Rendón. Bueno. Ponganme, ponenme, por favor, que estamos incómodos nosotros. A ver, coménteme, ¿cuál es el problema? El problema aquí es que nosotros queremos que todo lo que está pasando, de las cosas que se están sucediendo aquí, que ya ellos deberían de irse. Pienso que ya toda esa directiva tenía... ¿Cuál directiva? La directiva actual. ¿El sindicato? El sindicato, que ya cumplió su meta, ya tiene muchos años, y que le den la posibilidad a la gente joven. ¿Están cometiendo abusos contra ustedes? Claro, claro, sí. ¿Por qué abuso, por ejemplo? Acusan, acusan que sí, que van a... que estamos... La mayoría nos dicen que estamos amenazadas, que nos han puesto una denuncia por nosotros reclamar nuestros derechos. ¿Denuncia por qué? Por reclamar los derechos. ¿Cuál delito presentan las denuncias? La verdad no les sabía decir, porque ellos dicen que estamos denunciados. Por habernos, dice que levantado en contra de ellos. ¿Ya comprobaron que hay la denuncia? La verdad nosotros no, no, no hemos comprobado, pero dicen que nos van a denunciar. Incluso que nos van... La boca de él ha salido. Claro, es lo que él dice por los pasillos, exactamente, sí. ¿Hay abusos por parte de él hacia ustedes? Por supuesto, esto es un abuso. Telenorte 24 La televisión de Ecuador se ve en todas partes.